Si os ha dicho ojo por ojo, diente por diente, fijaros que ya era una ley que era restrictiva, porque si tú le quitabas un ojo a mi hijo, yo te corto la cabeza, era lo que hacían entonces, ¿no? Entonces, oye, si te vives un ojo, pues tú un ojo. Pero llega Jesús y dice, no, 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 perdón, perdón. Si tú tienes un enemigo, tienes que orar por él. Si alguien te golpea en la mejilla, tú ponle la otra, ¿no? Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿No ves que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos? Es decir, ¿que Dios ama a todos? Pues tú también tienes que amar a todos. El Señor nos está metiendo en un cumplimiento de la ley mucho mayor, que está lleno de el amor, del amor de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo para hacerlo, pero es importante pedirlo. Señor, concédenos el Espíritu Santo para amar hasta el extremo, no solo los mínimos, sino para ser santos. Que Dios los bendiga a todos.